Dejame que te cuente una historia Dice la leyenda que sucedió una noche La tierra se volvió oscura Los sueños se prohibieron Y la música Desapareció de nuestras vidas Hoy serás testigo De cómo podemos Reviar los sueños Con la mejor sesión de música Que jamás hayas imaginado Bienvenidos a la fiesta Welcome to the party La cuarentena baiteate Bienvenidos Esto es la cuarentena Baiteate con DJ Bruno La cuarentena Bienvenidos La cuarentena Con DJ Bruno Con DJ Bruno Baiteate 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 Teate Teco DJ Bruno DJ Bruno Bueno, sí señor familia Ya estamos aquí de vuelta Llegamos otra vez A sábado Que te gustó el programa de ayer Espero que sigas A mí la sesión de DJ Bruno Fue espectacular Pero bueno familia Hoy no nos quedamos atrás Y llega Y llega Un grande Llega Kiki Dello Prepárate que en nada Subirá aquí al escenario De la cuarentena Y escucharéis la sesión Que nos envió Que francamente Es espectacular Como no podía ser De otra forma Así que comenzamos Con el tema De Manu GZ Más o menos Que mi italiano Es como mi inglés Con el señor Temita De Manu GZ Compañero De la radio Y amigo Que pronto Compartiremos Que también hay Una fiesta más buena Bueno ya Iremos Concretando fechas Y hora Y sobre todo Local de moda Pero bueno Es pronto Porque es en febrero Así que estaros muy atentos A las redes sociales Pronto diremos Donde será esa fiesta Fiesta del Remember Como no podía ser De otra forma Ahí estaremos La cuarentena Venga familia Comenzamos Este programa De sábado Con muchas ganas De escuchar A Kike Kike de yo Sonando Aquí en un ratito Así que prepárate Vamos a escucharte Pasos de los 90 y del 2000 Pero bueno Dentro de un poquito Te cuento un poquito Más sobre él ¡Gracias! 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 Pues venga familia, os voy a contar un poquito más sobre Kiko de Joe, DJ de larga trayectoria, por vocación y afición, que gusta todo tipo de estilos, pero se declara un especialista en el rimeme de los 90 y de los 2000, y sobre todo fan de los juegos de coches. Si tienes la posibilidad de estar en el fin de semana que viene por Madrid, puedes verlo ahí en este evento, en la fábrica de Enches, donde estará en el Remember Party, junto a grandes DJs como Fran D.J., Ben de Madrid, Roddy Maver, Choroto, DJ Chico y Adrián Tax. Y si no tienes la posibilidad, como no va a ser la mía, pues lo veremos ahí a través de las redes sociales del Twitch, en Gaze, ahí búscalo ahí por Twitch, en Gaze, o en el YouTube, Kike de Joe 6445, o búscalo por Instagram, Kike barra baja, de Joe barra baja. Y si no lo encuentras, pregúntanos a nosotros la cuarentena, o alegado, ya lo sabes. Venga familia, precioso, Futuri Marvy, Rockin DJ, tema con el cual nos vamos a buscar, aquí Kike de Joe, gran DJ, aquí en la cuarentena. Kike de Joe, muy bueno familia, ahora sí llegó el momento de ir a buscarlo, pero como siempre escuchamos esas dos cuñas que no pueden faltar en los programas de la cuarentena by T.A.T. Legado T.A.T. Síguenos en Instagram, tus mejores recuerdos musicales están con nosotros. Legado T.A.T. La mejor música de la historia vive aquí. Estás escuchando la cuarentena by T.A.T. Porque la pandemia, algo bueno tenía que traernos. Bienvenidos, esto es la cuarentena by T.A.T. Ya, 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 was es plus, was ist das? Ya, 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 was es plus, was ist das? Ya, 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 ya 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht de Neap de Neap ¡Gracias! 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 Esto es la cuarentena ¡Gracias! 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 Yo quiero respirar la vida que me das yo quiero compartir las ganas de vivir yo quiero respirar nuestra felicidad desde que estás aquí Te quiero junto a mí, quiero respirar, quiero respirar I'm breathing once again, because after all this time I've found a way I walk upon my clouds, and I know my life will never be the same There's something so special around me, sensation of freshness and joy Now kindness and beauty surround me, and that's how I'm feeling today Yo quiero respirar, la vida que me das, yo quiero compartir, las ganas de vivir Yo quiero respirar, nuestra felicidad, desde que estás aquí, te quiero junto a mí Quiero respirar, quiero respirar, quiero respirar Quiero respirar, quiero respirar Baby I'm a fool, but all is not told When I'm in your arms, your big heart is still gold, you know The way that we feel, you know that it's real, and no one could ever deny Now nothing can change, a magical deal, I'm loving you time after time Yo quiero respirar, la vida que me das, yo quiero compartir, las ganas de vivir Yo quiero respirar, nuestra felicidad, desde que estás aquí, te quiero junto a mí La vida que me das, es como respirar, la nueva sensación que yo quiero encontrar La vida que me das, es como renacer, desde que estás aquí, te quiero junto a mí Quiero respirar, quiero respirar, quiero respirar Yo quiero respirar, la vida que me das, yo quiero compartir, las ganas de vivir Oh, yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 You got to give me all your love If you wanna be my only Come back, give me all your love Give me all your love Cause this is the right time You got to give me all your love If you wanna be my only Come back, give me all your love Give me all your love La cuarentena, paiseate La cuarentena, paiseate Give me all your love Baby, give me, give me love Give me, give me love Give me, give me love From the day and the night time Cause this is the right time If you wanna be my only You got to give me all your love Baby If you wanna be my only Come back, give me all your love Give it up If you wanna be my only ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga, familia. Gracias. la cuarentena. Baiteate. Tocando a tiesto. está aquí. Está aquí. No pensamos irnos nunca. El remember es la sangre que corre por nuestras venas. No pensamos irnos nunca. Estos no pensamos irnos nunca más. No pensamos irnos nunca. O que Dios te rieuda. A la cuarentena. Es la cual. Por ejemplo, ¿por qué me mata? Es la cual no importa lo que tú has dicho antes. Es la cual no importa lo que tú meitan antes. ¡Vaya corte! ¡Toma! ¡Vaya corte! ¡Vaya corte! ¡Vaya corte! ¡Vaya corte! ¡Vaya corte! ¡Venga familia! ¡Vaya corte! 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 ¡Vaya corte!